grabando vídeo y hemos estado vamos a grabar a cómo era tu nombre alberto alberto preséntate un poco y qué te parece si soy alberto y vivo aquí en cerragoza hemos venido a dar una vueltecilla que nos hemos enterado por un vídeo de youtuber de tesa para todos y nada nos hemos acercado a ver el coche y la verdad es una pasada estoy ahorrando para ver si me lo puedo comprar no muy tarde pero el coche pensaba yo que igual era mira que yo mido un 85 casi y es bastante confortable parece que atrás es un poco más estrecho pero tienes la solución del cristal único te salva pues entrar atrás no es muy ancho no es un coche demasiado ancho pero en altura no hay ningún problema ni con 85 ni con 1 90 no sigue grabando si quieres ver es por ahorrar batería toca en la pantalla verás que está grabando sigue grabando ahora por ahí de que está sondeando y métete por ahí me preguntan los niños también venga y luego aquí estamos blanca que es nuestra cameramen vale así lo grabamos ahí tengo una especie de blog o sea que me vas a ver enseguida de acuerdo esto tiene también aquí un trípode y se puede poner un trípode sale aquí unas patas si alguien lo ha organizado bien para que las fotos también preservar un poco mira este y el nuestro es es kit que para los niños no es nada pero era el coche fantástico el coche fantástico se llamaba kit y aquí con la fuga de vocales es lo más parecido que hay también conozco alguno que está esperando que salga la matrícula kwh kilovatios hora que eso ya va a ser el que ponga 6 100 el 0 100 kilovatios bueno este es 80 nominales o 75 reales la capacidad de batería del model 3 del long range ese se dice nunca está desvelado pero nadie dice cuánto es pero parece que es en bruto debe ser 80 kilovatios y en la práctica 75 digamos útiles más o menos aquí estamos aquí debe haber algún modo de hay un ese eso es muy grande muy grande los que hemos para andar en ciudad es demasiado grande porque no te has un recorrido por ahí blanca si es el recorrido no es que a mí me da vergüenza dice este señor mayor que hace aquí no me ayudas tengo que verte a mis nietos pero esto lo solicitó cerca de esto es la primera quedada